Saca clip de la patada Jajaja Ay, un gameplay De un segundo wey, no mames Que de la victoria y Momento adicional esa patada Jajajaja Exacto No mames, ni un arma wey Es la suerte de los que ganan Uy, ya le quito morado Acá hay un azulito Me tocaron un azul y uno morado Esa ficha arma nada, como se sabe Eh, apunta Es como un láser Le tienes que cargar el tiro No No, bueno, poquitito No wey, nada mas con que aprietes el gatillo wey Y ya wey, solito carga y dispara wey Ah Pero es como un láser le tienes que dar a el Al final no le bajas No La verdad que esta chido Ya lo tiraron todas estas casas de aca? Agarraron el chaleco tu, no verdad? No, no lo agarro el Dani wey No, yo no llevo ni chaleco wey Pobre tío que no lo agarro ni el Dani Ah Nos vamos por esa casa Hola Hola Ay, lo tenemos listo Pues si encuentran el selector de fuego wey Estaria genial wey Mmm, de que? Esa Gracias chica ta Jeje, un gusto lo encuentro Jejeje Nomas si un selector de fuego no? Jejeje, si jejeje Nada mas para mi Yo la verdad que no A ver yo quiero ver que hace este cabrón Te salen en rojo los enemigos? El anaranjado Aquí wey Hay gente hasta arriba Hay gente hasta arriba Vamos o que? Espondean a un compañero? Si Si, si, si Pues corre lo que los van a lootear wey Nomás nos recuerda que yo vi hasta atrás Un tirito para matarla Un tirito para matarla Un tirito para matarla A los dos? Si Si, le chas a los dos Acá hay una escuda con... Ah, voy Uy, pues yo me voy alucar todo Ah, no, vamos Mmm, mmm, mmm Otro selector de fuego Ahi esta el selector wey Cuantas pinches cajas hay? Ehhh... Habia municion de energia Alguien tenia no? No, pura pesada creo que está ¿Qué se siente, perros? Que sean oportunistas, se siente bien culo, ¿verdad? Sí, yo lo sé Acá está Oh, voy Ah, niveles, ¿no? Tengo 17 escuditos chiquitos estos Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Voy para acá, güey, ¿eh? ¿A dónde? Ah, voy a buscar Voy a buscar munición de energía, güey ¿Hay gente? Están esperando la... Están esperando ahí, güey El paquete Es uno solo Vamos Son dos, güey Una vanga, lo de un patín Se queja que lo matan Vamos, vamos, vamos Yo apenas llegué Uy, arriba, 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 arriba Uy, uno, ciento, seis, cincuenta y cinco Está un tirito uno ¿Todo está arriba? No, vale, vale Yo me dejé un tirito allá Ahí hay más Uy, güey, no mames Otro poquito y no llego Todo blanco, güey Abajo está otro, güey Abajo está otro, Dani Y eso es lo que estoy siguiendo, güey Mira, allá va Fue por su... Fue por su compi, güey Uy, ahí hay otro Uy, le pegué cuarenta y cuatro Está blanco Cincuenta y cinco Uy, lo tumbé, viejo No tiene escudo Al otro lo mataste, güey No, acá está Muerto Buena, güey Buena Acá, allí dejé varios leads Oh, hay otro acá Uno Un co, se llama ese El de los... El de los gases Ese güey está súper tocado, güey ¿Y el caustic, güey? Sí, sí, sí El caustic, sí Aquí Oh, muerto, muerto Turbocargador Mochila Ay, qué bueno que tenía mochilita Y ha ocupado otra ¿No dejaron una mochila por ahí? No, güey No sé, güey El Dubis agarró la mochila, güey No sé qué mochila era, güey La neta, güey Era una azulita Le traigo una blanca Yo también tengo una blanca Yo traigo una legendaria Menos de 30 segundos Aquí hay una caja de... ¿Estás presumiendo? Vale, ya tienen altos escudos Aquí todos Oh, vale Allá hay más Ahí Oh, 1-10 Vámonos ya, güey Vámonos ya, güey Porque quedan 10 segundos, güey El anillo se moverá en 10 segundos Vale, vale, vale Yo iba a decir smoke al caustic Ay, güey No mames, pinche Dubis, güey Me espantaste, cabrón Están peleando allá De aquel lado, eh Deja entrar a zona Sí, güey Sí, sí, sí Vámonos a zona, güey A la derecha Están peleando Ay, mira Ya los vi Mete para acá, Daniel Son bien estos Mira, ahí van Allí hay un blanco Güey, viene gente aquí persiguiéndome, güey Voy ¿Persiguiéndote? Sí, güey Alguien estaba aquí, güey Clarito, lo escuché corriendo atrás de mí, güey Ahí en esa madre, güey Vale, vale Dani Estás bien lejos, güey Sí, sí, sí Y es que ahí los tienes, ¿no? Ah, no Ahora se nos están droneando Mira, mira, lo ves Mira, lo ves Está solo, güey Acá hay una mochila azul, güey Estoy buscando a los que estaban por acá Estoy buscando a los que estaban por acá Oh, no Estoy curando Oh, mira, allá Allá, arriba, más Ahí paran, ahí paran, ahí paran No mames, güey Me estoy tratando Ahí tumbé el block contra el escudo dorado Aguanta, 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 aguanta Que me estoy curando, güey Puta madre, es otro pinche equipo No, no podía Es que me tiró la granada esta Tengo otro pinche equipo Aquí está el otro Aquí está el otro Buena, buena Aguanta, aguanta, aguanta Tenemos un... Ah, ese pinche se ha ido Y me faltó un segundo y medio Agarraste el escudo dorado de aquel No, 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 güey No, no, todavía lo trae, güey Todavía lo trae, güey Aguas porque había otro pinche equipo Ya nomás es el único que queda, güey Así es que lo tense, rápido Acá hay otro chaleco morado, güey Ay, güey, me espantas Pinche dubis, cabrón Deja de hacer eso ¿Tienes ganas esos güeyes? Creo que sí, güey Ya no cago toda ¿Al poco así me escuchas muy fuerte cuando hago eso? No, güey, pero pues no, mames Ya van varias veces que me agarras por la espalda, güey Y te deslizas, güey No mames O saltas enfrente de mí, güey No mames Está bien, está bien Pinche dubis, güey Ya me sacaste como 30 pedos, güey No manches Yo los vi de aquel lado, güey A la derecha Estaban esperando un troll Yo creo que ha de ser este, güey Pero hay que, hay que Güey, pues saca el pinche dron, cabrón Del puto cripto Aguanta, deja ponerme a cubierto Ponte aquí, güey Bueno, no, mejor no, güey Porque ya estamos fuera de la zona, güey Ahí viene Puro Apex Ay, papayas de Celaya Te veo bien chistoso tus monitos, ¿sí, Chavi? ¿Cómo, güey? No llegas No puedo subir, güey Subiendo Y bien flaquito Ah, están, tienen otro dron, güey Ah Ah, sí, ya lo vi ¿Ese es tuyo o no? Ese es el tuyo, güey ¿El que les das? No, tienen otro dron, güey Aquí lo vi Sí, güey, mira, ya lanzaron Están por este lado Ya lanzaron ahí, güey, ¿no? Lanzaron humo, güey, mira Uno gay Gay se está bañando Míralos ¿Son los últimos? Esta madre, güey Estamos viendo que nos dijeron que te vieron tiros Esas madres estarán dentro ¿O es esto, güey? ¿O es esto lo que está aquí? Ah, sí, güey Es esa, güey Hombre, están ahí 55, les baqué 55 Están moraditos Todo morado Uh, bueno, Xavi Uh, Xavi, lo tejo un tirito Y yo vi Pues igual podemos ir, güey Nada más son dos, güey Yo siguiendo Usó el portal No No, pinche dubies No, me tumbó Chavi 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 Ay, Chavi Pinche dubies Roba kiss Maldito No, no, no Estaba Estaba toda el escudo Estaba toda el escudo Estaba toda el escudo No, güey No mames Tres Oh, sí se hicieron Siete No, no, no No, no No No